El presidente Rafael Correa manifestó que el retiro de subsidios a los combustibles es únicamente para las grandes empresas. Esto permitirá un ahorro al país de aproximadamente 337 millones de dólares al año. La eliminación de subsidios al diesel y gasolina es para las grandes empresas e industrias que se benefician con los combustibles. Esta iniciativa permitirá reducir gastos de 337 millones al año. Talvarito Novoa con sus empresas de café elaborado recibe diesel subsidiado por todo el pueblo ecuatoriano compañero. Beneficiaban ahí sí en forma injusta e ineficiente de los combustibles. El mandatario indicó que la medida no afectará a las pequeñas industrias que consumen hasta 2 mil galones por mes. Minería artesanal, agricultores, florícolas, camaroneras y agroindustria alimentaria. Si no, solo a las grandes empresas que pueden asumir esos costos. Este retiro de los subsidios no tiene por qué incrementar los precios. Se incrementan los precios de especulación y vamos a estar muy atentos. Añadió que esta medida tampoco afectará al transporte terrestre nacional de personas o de carga, a la pesca en general, al precio de gas de uso doméstico, ni a quienes utilizan combustibles para sus vehículos particulares. Yo no voy a quitar el subsidio del gas a los pobres, yo no voy a quitar el subsidio de los combustibles a la familia, le voy a quitar el subsidio a los ricos y a los que pidieron que se retiren los subsidios. Ellos mismos pidieron. Correa resaltó que el objetivo de adoptar estas medidas es optimizar los recursos y tratar de acabar con la inequidad, fomentando la redistribución de la riqueza en tiempos complicados. Cleber Aranda, Gama Noticias.